Un saludo para el Discord de la comunidad es más dota hoy estuvimos conversando toda la mañana y estaba Sideway practicando su Best Master Profe si no agarra el Valki Touki se le va a complicar Hoy si colosón explica este clip de acá que me han pasado Este clip de mierda que no carga Silenciaron el clip Ah lo eliminó Bueno no importa lo importante es que yo ya vi y escuché ese clip Y el psicolosor estaba muy equivocado Muy equivocado psicolosor te diré muy equivocado Bacon la iluminación Que decía ese clip Que yo solo busco show Chucha Encontró el lugar Los caché Uy ahora que es esto los caché Está subido en el canal de Clips XD Le vio cara de Macariusque En el canal de Clips Profe Freddy Charlie sabe que eso era del participante de la guía no quiero malentendidos Fuera mierda Yo escuché ahí Uy acá está Aquí se ve tu verdadera personalidad Porque aquí estás hablando con tus patas Banea al psicolosor Aquí fluye tu verdadera identidad psicolosor Ahí trata que venía un pata que da risa No parece macho Lo malo que es Lo que ella pinchó Que eso no lo ve bien Pero eso no adelanta 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 Y aparte de Macius está buscando un pata que Está buscando Un chau Un chau Un chau Hasta que busque ese bebé Es que creo que está morido Se dan cuenta O sea Yo De buena gente Me tomo mi tiempo Para buscar Solito se hunde Habla grueso Me tomo mi tiempo Si los dos candidatos aparte de la capi eran maerios Está dolido XD Yo me tomo mi tiempo Para Intentar buscar algo positivo En En los videos A pesar de que yo soy De que yo sé que soy una mierda Pero me tomo mi tiempo Y él Juzga Directamente Mi Mi trabajo Pues no Él dice que yo solo quiero show Y dice que Le diga el pinche de que yo corte tan rápido De la guía Causas y colosor Yo juego Muchísimo mejor que tú Y explico muchísimo mejor que tú Tú habrás estudiado tu huevada Pero yo soy inmensamente mejor que tú En esto del Dota Causa Tus estudios para mí no son ni mierda En el Dota Entonces tú no puedes poner en tela de juicio Lo que yo sé huevón Porque yo años de vida he dedicado a esto Así como tú has estudiado Yo he jugado Dota Y he enseñado Dota Entonces A mí me caga mucho Escuchar esta clase de comentarios Porque esto se llama Hablar a las espaldas de los demás Y yo Jamás A mí me puedes decir lo que chucha quieras Yo soy un Un botado de mierda Que soy Soy una persona despreciable Pero yo jamás te voy a mentir Yo jamás voy a hablar mal de alguien a sus espaldas Yo siempre he sido muy directo Y a mí me caga Escuchar Esta clase de videos Porque Yo me guardo Yo me callo muchas cosas Porque yo no quiero ser malo con la gente Porque intento cambiar Pero escucho esta mierda Y digo Puta madre ¿Por qué dediqué mi tiempo A A intentar hablar bonito A intentar ser mejor Puta Para que un huevón venga Y diga esas estupideces O sea Me la baja completamente Pues Me caga esa mierda Yo no O sea Ya pues no O sea Después de ver este clip Este Mi consideración contigo Bajó considerablemente Y ya no O sea Simplemente Bajo Y ya Ahí Ahí muere la cosa Si tú quieres Estar aquí Puta Pasar la chill Con la gente Eres bienvenido Pero conmigo Ya no va a ser lo mismo Va a ser algo Diferente Consideración contigo Nada Cero Voy a ver tu video Y lo voy a ver Lo que yo crea conveniente Si me parece una mierda Inmediatamente Este video es una mierda No lo quiero ver No quiero seguir viéndolo Por esto Por esto Por esto Te voy a fundamentar Para que no veas que soy un cabrón Hola Hola Profit ¿Qué fue? Hay que subir Hay que subir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vuelo Estoy acá ¿Dónde acá? Estoy acá Estoy acá Carriela Situación Al fin Vamos Vamos por acá Vamos Vamos Es una máquina Nada más Voy a poner El bot Ya está prendido Por acá Por acá debe ser Si el elevador Falta no más ¿No? ¿Cómo llegamos acá? Es porque el abuelo No sube el elevador Sí Yo la pasé ¿Qué hiciste? El carro y le pregunte XQ hablaba Y si ahí de vos Y se hizo el gil Yo mencioné Iguala es más por el mar Sí que los participantes Son divertidos Buscando show No, 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 esa tarjeta es de identificación Espérate ¿Pero puedes apretar abuelo? Estoy intentando apretar Es que hice piso 39 Pero no hay piso 39 Hay hasta piso 9 Capis, tú entonces Entonces piso 9 Espérate Yo soy acá Yo soy la que está saltando Pero Capis puede apretar bien Pero pon ahí Que se ponga ahí A ver Pero permiso Para abuelo He puesto 39 He puesto 39 Y nada He puesto 39 Solo los cabros hablan a las espaldas Es una clave Vamos a poner 931 A ver La gente me ha dicho La gente me ha zapiado Entra, entra, entra 931 Que así se va a jugar ahora ¿A que ahora sí es? Puta Este nivel por lo menos No, porque puta Va a ser un dolor de huevos 200 939 Dijeron Pompas Pompas Día de cómo fundaste Es más Cómo que Capis puede apretar muy bien ¿Cómo es eso, ah? Que recién la capta Jajaja 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 A ver, sale, sale ahí A ver, Capis, a ver Apreta 931 Jajaja